El día que deje hablar como hablo, no robo más. Fue la confesión que Yuliño le hizo a Horacio, la Pepa Valdesari, explicándole los verdaderos motivos por los que luego de tantos años no habla como peruano y sigue con ese acento brasileño muy peculiar. Durante una de las recientes ediciones del reconocido programa digital La Fe de Cuto, por medio del diario nacional Trome, el ex delantero e ídolo de Sporting Cristal realizó una tremenda confesión que viene rebotando en diversos medios locales respecto a su amigo de toda la vida. El recordado y querido Julio César de Andrade Moura y su curiosa manera de expresarse luego de tantos años en la capital limeña siendo un peruano más. Así que le dije un día a Yuliño, Oye Julius, hijo de... ya aprende a hablar en castellano. Y le dije basta, ¿sabes qué me dijo Yuliño? Me recaga. El día que yo deje de hablar como hablo, no robo más. Así que déjame hablar así nomás, cómo nos hemos reído. Es un genio. Contó la Pepa en medio de carcajadas y risas con el cuto Guadalupe. De esta manera queda totalmente clara la razón por la que Yuliño aún sigue hablando como brasileño a pesar de vivir en nuestro país hace más de 20 años y haberse convertido en uno de los ex futbolistas más queridos en el medio. Aunque durante el último tiempo también es reconocido como un panelista deportivo top en el Perú. ¿Y tú, qué opinas? ¿Conocías la verdadera razón por la que Yuliño aún sigue hablando como brasileño luego de tantos años? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.